Mira este vídeo y te enseñaré cómo sacar o cómo calcular el mínimo con múltiplo entre polinomios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en el canal de Atria Spain, en vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. En la descripción os dejo todos los enlaces a mis redes sociales. Aparte, también, en todos los vídeos vais a ver una línea de tiempo donde os doy un índice de todo lo que estáis viendo en este vídeo. Y sin más, nos vamos al ordenador. Bueno, vamos a ver cómo obtener el mínimo común múltiplo de polinomios, porque los vamos a necesitar para ver en otros vídeos las sumas, restas de fracciones algebraicas, entre otras cosas. Entonces, imaginamos que nos dan tres polinomios. El polinomio PDX igual a X cuadrado más X menos 1, menos 2, perdón. El polinomio QDX, que es igual a X cubo más 2X cuadrado menos X menos 2, y RDX, que es igual a X cuadrado más 4X más 4. Estos tres polinomios. Y nos piden calcular cuál es el mínimo común múltiplo de los polinomios PDX, QDX y RDX. Pues muy bien. Vamos a ver cómo se hace. El primer paso que tenéis que dar es factorizar los polinomios. ¿Cómo debéis de factorizar los polinomios? Pues yo lo voy a hacer aquí, pero os voy a dejar un vídeo que tengo en mi canal para que podáis ver cómo se factorizan polinomios. Entonces, os comenté en ese vídeo que cuando tuviéramos un polinomio de, voy a coger el de PDX, cuando tuviéramos un polinomio de segundo grado, lo hiciéramos por la ecuación de segundo grado. Es decir, X igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC partido de 2A. Para que veáis cómo se hacen las ecuaciones de segundo grado, también os voy a dejar aquí otro enlace a ese vídeo. Esto me va a quedar menos 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por el valor de 1 por el valor de C que es menos 2 y dividido entre 2 por 1 que es el valor de A. Esto me quedaría menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos por menos más 8 partido de 2. Entonces, una X nos quedaría menos 1 más raíz cuadrada de 9 partido de 2 y otra X me quedaría menos 1 menos raíz cuadrada de 9 partido de 2. Es decir, 1 más 3 dividido entre 2 que serían 2 y 1 menos 3 dividido entre 2 que serían menos 1. Por lo tanto, ya tengo que para factorizar el primer polinomio ya tendríamos las dos soluciones. X más 2 por X menos 2 por X más 1. Se le cambia el signo. Ya tenemos factorizado el primer polinomio. Vamos a factorizar el segundo polinomio. El segundo polinomio, que lo voy a hacer aquí un poquito más abajo, sería X cubo más 2X cuadrado menos X menos 2. Para factorizar este polinomio nos tenemos que ir directamente a Ruffini. Ruffini, ya os he dicho cómo se hace en un vídeo anterior, yo lo voy a aplicar aquí, pero quiero que veáis ese vídeo para que comprobéis cómo se hace Ruffini. Bien, en este caso, tendríamos por Ruffini, tendríamos 1, 2, menos 1 y menos 2. Debéis de dividir entre, esto nos tiene que dar 0 y debéis de dividir entre algún valor que divida en el menos 2. Voy a comprobar, por ejemplo, el 1. El 1 sería, bajamos el primero, 1 son 3, 3, 2, menos 1 más 3, 2. Recordad que es bajar el primero, multiplicar, se pone el resultado aquí, 2 más 1, 3. Este número lo multiplicamos otra vez a la posible raíz. 3 por 1, 3. Lo colocamos así a continuación y así sucesivamente. Ya os digo que en ese vídeo os explico todo esto paso a paso. 2 por 1, 2 y efectivamente, menos 2 más 2, 0. Por lo tanto, ya tenemos un primer factor, que sería x menos 1. Como es un polinomio de tercer grado, tenemos que buscar tres raíces. Entonces, vamos a ver qué ocurre con este ahora. Como podéis comprobar, ahora se puede hacer también, por ejemplo, voy a comprobar con menos 1. 1 menos 1, que serían 2, 2 menos 2, 0. Efectivamente, como me da resto 0, también es raíz. Ya tenemos otro factor, x más 1. Y por último, tendríamos aquí el menos 2, que sería 1, menos 2, resto 0. Y efectivamente, ya tendríamos la otra raíz, x más 2. Ya tendríamos ahí todos los factores del polinomio Q de x. Bueno, pues ahora tendríamos que hacer lo mismo, lo mismo, con R de x. Y para hacerlo con R de x, fijaros que es un polinomio de segundo grado. Si hacemos lo mismo que en esta ecuación de segundo grado, al final, los valores de x, no vuelvo a hacer otra vez lo mismo, lo hacéis vosotros y vais a ver cómo os quedan como raíces menos 2 y menos 2. Por lo tanto, este polinomio sería x más 2 por x más 2. O dicho de otro modo, x más 2 al cuadrado. Ahora, el segundo paso. El segundo paso sería calcular el mínimo común múltiplo. ¿Y cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Recordar que serían factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Mirad, aquí os voy a poner en rojo los factores que hay en común entre los tres. Si os fijáis, no hay ninguno. Porque x menos 2 está en el primero, pero no está en el otro. x más 1 está en el primero, en el segundo, pero no está en el tercero. Y x más 2 está en el segundo y en el tercero, pero no en el primero. Por lo tanto, no hay comunes. Pero sí hay no comunes, que serían x menos 2. Entonces, ponéis x menos 2 elevado al grado que mayor veáis. Está grado 1 y no hay más. Por lo tanto, ahí está el primer factor. Otro factor sería x más 1, que lo ponéis elevado al mayor grado que veáis. 1 elevado a 1, elevado a 1, por lo tanto, x más 1, nada más. Siguiente factor, x menos 1, elevado al mayor grado que veáis. Como está elevado a 1 siempre, pues ya está. Y luego el siguiente tendríamos x más 2 elevado al mayor grado que veáis, que por lo que veo tengo 1 y 2, pues el mayor grado sería al cuadrado. De esa manera hemos conseguido ver cómo se hace el mínimo común. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!